señores ya lo ven ustedes en pantalla estamos engalanados y no solamente por su presencia sino por esa playera con la cual llena este espacio deportivo para todos ustedes y máximo cómo estás máximo muy bien muy contento muchas gracias por la invitación y pues aquí presumiendo los mejores colores definitivamente aunque a muchos les empiece a pesar todo esto pero quisiéramos comenzar esta entrevista para empezar preguntándote por súper porque cómo está este cómo la lleva en esta en esta época medio complicadona afortunadamente mi padre está muy bien de salud este pues bajando de peso pues es una de esos requisitos que se le pidió para poder realizarse la cirugía de cadera pero afortunadamente muy bien muy contento obviamente ya está aburrido está aburrido estar en el fierro de mantenerse en esta cuarentena en casa y a la línea pero gracias a ti ante el salud muy bien también ansioso de acercarse a una arena es de sentir el calor del público no definitivamente oye tienes tienes por ahí a psycho o qué es lo que se escucha tengo un cotorrito tengo un cotorrito y como lo que como ahorita lo tuvimos que encerrar para que porque por lo regular anda aquí en el jardín ahorita está este enjauladito y pues está desesperado y obviamente pues está molesto y como los puedes escuchar pues está de gritón mil disculpotas pero no está de catarro está este está pasando la cuarentena con todos nosotros está desesperado también está como nosotros 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 mandamos igual seguramente todas las mañanas igual que el cotorrito y tú cómo estás antes de la de la cuarentena se hablaron muchas cosas se hablaron muchas cosas en tema de su salud pero tú tú cuéntanos este cómo está máximo que 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 sucedió por ahí tema de salud no fue este cómo está todo pues mira afortunadamente este gracias a dios este muy bien de salud también bastante este bastante lleno de vida si por ahí tuve un pequeño tema de este de salud desde la presión por ahí una pequeña arteria se me andaba tapando me dio un poquito de molestia sobre todo mi trabajo donde se exige mucho este la condición física pues sentí molestias dolores de pecho afortunadamente acudí a tiempo al doctor por ahí se malinterpretaron las cosas se salieron de contexto ya me ya me habían impartado posiblemente ya me habían matado después ya me habían corrido de triple a pasaron muchos temas este tú sabes que este las redes se prestan para cosas buenas y también malas pero afortunadamente máximo está este contento de que saluda al 100 ansioso también ya de que puede regresar un cuadrilátero y estar rodeado del público es el público que nos llena de vida y es que mucha gente mal hecho lo demerita pero un luchador es un atleta completísimo es un es una persona que obviamente vive de su cuerpo que esté en riesgo todo el tiempo y que amerita una exigencia tremenda y no quiero saber cómo la estás pasando más bien si quiero saber qué es lo que hace máximo cuando ahora que los gimnasios están cerrados ahora que los espacios públicos para hacer deporte lo mismo como la has vivido en la cuarentena que es lo que has podido llevar como cómo ha sido este proceso pues mira este como te lo vuelvo a comentar hemos tratado de llevar las cosas como se nos ha pedido como lo ha pedido el gobierno mantenernos en casa salir lo menos que se pueda y pues este como dichas medidas pues procuramos aquí este improvisar aquí tengo este existió muchos habitadores tenemos la fortuna o el dicho de que por ahí nuestro profesor nos enseñó a hacer a realizar la baraja aquí si sale un 8 de bastos o nuestro de lagartijas y sale un 6 de oro sesentadillas aquí le buscamos este le improvisamos un poquito con algunas pequeñas peces que tenemos aquí por casa para mantenernos este en condición física para cuando se abre se reabra pues estar a este no al 100 pero si por lo menos un 80 o un 90% como tu lo comentas el luchador el luchador es un deportista y pues tratamos de cualquier este pequeña cosa verlo de la mejor manera he tenido la oportunidad de agarrar la escoba y la y el trapeador más que en otras ocasiones y pues todo eso no aprovecha uno para para ejercitarse también el cambiar un garrafón cargar un garrafón pues ayuda este y cualquier pequeño detalle tener la cama tenerla tener la cama con estilo también para mantenerte ejercitado mantener tu cuerpo activo y si alguien tiene estilo es máximo está eso definitivamente y lo sabemos de antemano mi querido un día seguramente en su momento en tiktok eso va a estar así que lo queremos ver lo queremos ver la buena razón ándale ándale eso estaría eso estaría buenazo y oye también te vimos ahí en lucha fighter no encima del cuadrilátero porque eh tuviste esta situación pero pero te vimos en las redes sociales cuéntanos desde tu perspectiva y en los comentarios el impacto que tuvo esto porque ya en su momento lo comentamos con Dave the Clown estábamos ávidos los amantes de la lucha libre era aventarte este las triple manias pasadas aventarte este luchas ahí en youtube hacer como se podía pero esto de lucha fighter fue todo un fenómeno no? si como tu lo comentas este ya sabemos este desesperados por por vivir disfrutar la lucha y este estamos repitiendo regresando programas regresando al pasado y este afortunadamente lucha triple a dice no mi público merece algo y este se se anima con todos los que los reglamentos este es un impacto grandísimo yo creo que ni triple a lo esperaba de tal magnitud este de antemano muchísimas gracias también por haberme tomado en cuenta el ver el impacto que causó en todo el público en toda este en toda todos los seguidores de la lucha libre triple a fue algo mágico algo hermoso y ser parte de ese mundo pues es algo que no tengo palabras para agradecer y para agradecer a todo este público que no se perdió las transmisiones de lucha fighter hey no 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 fue maravilloso de verdad que que gran idea y y lástima que nada fueron cuatro sábados porque por nosotros encantados que hubiera sido muchísimo más tiempo y ya nos comentaste ahorita que y seguramente lo has hecho en esta cuarentena te has metido a youtube has visto luchas has este estado en contacto con 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 esas viejas escenas de del pancracio cuando cuando máximo está ávido de lucha libre cuál es la primera lucha que se le viene a la mente cuál busca en youtube y dice tengo que ver esta porque definitivamente esto es este es mi top este la de rey de reyes en puebla este fue algo que pues me causó mucho mucho impacto el este el ver una casa uno este viene un acrópolis lleno totalmente hasta las lámparas la adrenalina que se dio en ese momento previo a salir el salir y brindarte al máximo para todo ese público en el que el verte visualizarte y ver este que te brindaste un poco más del 100 que diste lo diste todo este yo creo que es de la primera primera lucha que se me viene a la mente estar acompañado de grandes personajes y algo mágico si es que híjole eso es esa arena en puebla que bien le cayó a la lucha libre como como dices ese escenario es tremendo yo lo personal y te comparto ahora en la cuarentena esa escena tú con la máscara y con psycho ensangrentado celebrando allá en la arena ciudad de méxico híjole se enchina la piel por lo que significan los alvarado en la lucha libre me imagino que también ese es uno de tus momentos favoritos no es mi crimen este afortunadamente gracias a dios gracias al público pues tengo este varios top ten por así decirlo de luchas que a uno se le china la piel el día que ya nos presentamos oficialmente en este en guerra de titanes este fue algo mágico salir a defender a mi hermano psycho este como tú lo comentas en una triple manía salir a festejar con psycho un gran triunfo este muchísimos muchísimos grandes recuerdos que ya tengo que están grabados aquí en mi corazón y que pues son es difícil este de especificarte una porque son muchísimo sí definitivamente ya ya tienes un un ratito en esto la lucha libre de verdad que nos da gusto porque donde has estado la has topado desde desde aquel premio de novato desde 2005 te la has ido llevando extraordinariamente 15 añitos y qué gusto de verdad que lo que lo hayas llevado así ya ya te vimos con esa playera y quien te sigue en tus redes sociales definitivamente sabe la pasión que radios por el américa a mí yo en lo personal me he topado a máximo y es y es que es obvio encontrárselo allí en el azteca con esa melena rosa y te hemos visto pues siguiendo y gritando y alentando y celebrando pero dónde es el día uno que máximo se acuerda del americanismo de dónde se de dónde surge ese amor pues mira toda la familia alvarado es este americanista de corazón por ahí el único que este que estaba en discordia era mi abuelito chavito cruz en paz descanse yo de que tengo recuerdos de de ser americanista es de estar este con señor padre mi tío chucho en paz descanse el vaso de oro y su compadre juan en el estadio azteca con la máscara yo de pequeños este en el estadio estoy comentando que yo habré tenido unos siete años siete años de edad que recuerdo este mi primera ocasión de haber estado en el estadio azteca y hay este apoyando a américa y pues este la primera imagen que yo tengo de hecho en esa ocasión al salir me compraron la famosa aguilita que va en la cabeza y este pues este me creció me creció el amor me creció el amor por los colores el escuchar a un público entregado a una azteca vibrar por el américa el voltear y ver este toda la casa llena de cremas fue algo algo que me llenó de mucha emoción pero también me di la oportunidad de voltear a este a ver otros equipos como un coma que también se esté te llenan de vibra al escuchar sus cánticos pero los colores pues yo creo que parte de que nos vemos bonitos guapos hermosos con ellos este me llenan de emoción de adrenalina grandes encuentros que han brindado grandes volteretas que te llenan de orgullo de orgullo y de mucha patrón cuál es cuál es el américa preferido de máximo ese ese que definitivamente tienen su memoria y que lo pone como en lo máximo de todos los américas que te ha tocado vivir yo creo que ha sido donde este contemos blanco estaba viendo sus mejores momentos este de fechas soy pésimo para las fechas pero esas fechas donde blanco estaba en su apogeo estaba este explotándose al máximo yo creo que ha sido de los mejores este momentos de los mejores este de américa oye y de ahí de de triple a habrá un compañero con el que siempre hay carrilla futbolera con el que hay la apuesta con el con el que hay el bullying de repente hay hay alguno que que si le entra eso pues mira este yo creo que como saben que somos bien americanistas y que la apuesta que se pongan la aceptamos yo creo que no si ha habido compañeros que he visto que portan sus playeras que este que he escuchado que han ido al estadio pero no se han aventado en el momento de apostarnos porque saben que nosotros los alvarados somos de apuestas fuertes y no nos echamos para atrás la tienda de un más que era contra que que hubiera contra que hubiera por una apuesta de la américa le entramos y lo apostamos lo damos ahí está entonces todo talento de triple a escuchen muy bien porque esto se puede calentar en cualquier momento y sobre todo ya vimos la pasión del buen máximo por las águilas del américa máximo de verdad muchísimas gracias por este espacio vamos a terminar con cinco preguntas y lo primero que se te venga a la mente es lo que nos contesta te parece ahí está mejor amigo de la lucha libre taiko el más bromista en el vestidor el niño burguesa la mejor luchadora en la actualidad es los alvarado la arena favorita donde luchaste arena de ciudad de méxico el mayor rival en tu carrera fue dejarnos vimeor la mejor dinastía de la lucha libre es los alvarado los alvarado las las las